Música Hoy el Politécnico está en una fiesta, la fiesta de la palabra. Es la octava versión de esta fiesta y se conmemora porque está en conmemoración al Día del Idioma. Todos los años nosotros se realiza con un tema diferente y este año el tema es Lenguaje por la Paz. Nos estamos alineando a la Cátedra Colombiana sobre Postconflicto de Paz y por eso hoy van a vivir diferentes actividades en torno a nuestro lema de la octava fiesta de la palabra. A través de la palabra podemos hacer la paz, podemos contribuir al proceso de paz. A través de la palabra nos comunicamos y construimos relaciones de valor y relaciones de afecto. Bienvenida la reflexión y con estas breves palabras damos por inaugurada esta celebración de la vida y de la palabra. Muchas gracias. Tenemos varios actores invitados, conferencias en los auditorios, concursos virtuales y una cosa importante que nos dice aquí es que esto no solo lo estamos viviendo en Bogotá, se está viviendo en Medellín. La verdad me ha gustado mucho, las personas han participado y todo y pues espero que siga siendo así. Queremos incentivar la lectura a los jóvenes de clásicos de la literatura que a veces no se dan por conocer en nuestra sociedad. Chau!